Otra experiencia que nos quiera compartir, ya sea personal, de todo ámbito, ¿es válido aquí? No, 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 todo bien, todo bien. ¿De terror, compañero? ¿Qué no pasa nada de terror? Pues fue esta última vez que fui a Arcohola también. A ver, ¿qué pasó? No que sea así de terror, pero me tocó ver a una persona que se me quiso atravesar. Ah, chingada. Grande, muy grande. Y mi esposa también la vio. Ese es el detalle, que yo siempre me hago el fuerte para todo. Y en esa vez yo voy manejando, no sé, 140, 150, oscuro todo, la madrugada. Y hay cuenta que quiero como que freno, detengo de otra cameta, freno y me agarro el volante. Porque yo pensé, o sea, de hecho pensé que se me iba a atravesar una persona. Y nada, pero paso muy recio. Pero me pongo todo chinito. Y mi esposa me dice, no más, ¿y qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó? Nada. Y me, ¿por qué le frenaste tantito? Vi como que se me iba a trazar a alguien. Dijo, ¿a tú te lo viste? Y a la torre, dijo. Pero alguien de buen tamaño y grande como que hizo el intento de correr a atravesarse. Pero, ¿qué dices? Estaba muy grande. ¿No pudo haber sido un humano? No, no, sí, sí. Humano era, pero estaba muy grande. Gente como de rancho allá. Muy alto. Sí, alto. Alto. Y encorvado. Haciendo el intento por correr a la carretera. ¿Atravesarse? Sí. Y ya de ahí, pues ya. No, pues es que yo soy como, como todo. Soy muy bromista. Iba a volver al tema de la broma. Que le digo, mi hijo se despierta. Dice, ¿qué pasó? Y le digo a mi esposa, no, que ahí viene el vato que se me va a atravesar. Digo, ya no bromes con eso. Y acuérdate que ya. Porque yo si no hubiera, lo hubiera agarrado de broma también. Como que la persona que se me va a atravesar venía con nosotros arriba de la camioneta o algo. Ah, no va. Y no. Ya que ha pasado así historias de que, ah, que vi por el espejo. Sí, ándale. Y ya trae de su vida. Por eso se me viene eso y lo dije, lo dije de broma. Porque no, no juegues con eso. Y ya no le dije nada. Ya, mejor, ya sabes que no. No fue una experiencia tan agradable, ¿verdad? No, no. Que digamos. Pero igual, contigo, yo todo lo tomo a broma. Es lo bueno, ¿verdad? O sea, también fue lo de terror. Está difícil, ¿verdad? Para personas sensibles y así. Ah, sí, está la luz. Ya, para que se vea más bonito. Sí, ya. André. Y se hizo la luz y yo ya le había dos meses. Ah, sí. También viejo, también viejo. Ah, de viejo. Dicen que una vez el DC no fue dos días a la escuela. Esos días se le conocen como sábado y domingo. Ah, eh, eh. Y tengo algo. Hay varios, hay varios. Hay varios. ¿Cuál le fue este el otro? No, no se me olvidó. No, hombre, hay que checar la publicación. Sí, hay varios. Lo tuvo chida. De la maestra que la corregió o algo así. Varios dijiste, ¿sí? Ah, cuando, cuando DC nació, DC le dio una nalga. Sí. Hay varios, hay varios. Hay varios, ¿verdad? Que podemos compartir. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.